Con el sombrero del lado y en una gran camioneta Siempre lo miran llegar a los lugares de fiesta Él es nacido en Chihuahua, gente que se le respeta Lo buscan en todos lados y él nunca ha estado escondido Su nombre me lo reservo, ya sabrán por qué motivo Le dicen el jefe X, gente con cuernos de chivo Se le calienta la sangre cuando alguien le juega chueco Da la orden de inmediato que le corten el pescueso No me gustan los traidores y quiero que entiendan eso No sufre por las mujeres, la que le gusta se lleva No más retumba la banda, es que ya trae otra nueva Anden con mucho cuidado todas las muchachas bellas El tiempo es muy buen amigo, sabiéndolo aprovechar Yo mismo lo comprobé, mi vida cambie total Sé que ando contra la ley, pero para mí es normal Allá en Chihuahua nací, me siento muy orgulloso Hoy me encuentro por aquí, por cuestiones de negocio Haciendo pacas de a mil, en compañía de mis socios Hoy me encuentro por aquí, por cuestiones de negocio Hoy me encuentro por aquí, por cuestiones de negocio